Se entregó en días pasados por parte de la Administración Municipal y la Corporación Ambiental Cornare las mejoras paisajísticas al Centro Recreacional La Pinera. Este proyecto tuvo un costo de 503 millones de pesos aproximadamente, donde se invirtieron recursos de la entidad ambiental y de regalías. La realización de un sendero en Adoquín que pudiera permitir integrar no solamente el área húmeda, sino también todo el escenario de canchas deportivas y con las partes de ecosistemas naturales. Se hizo un tema de recuperación de los parques ecológicos. Obviamente se instaló un parque en madera inmunizada. La construcción de un kiosco que permitirá de alguna manera tener una mejor integración y disfrute de las personas que vienen acá al parque recreativo La Pinera y que va a mejorar de alguna manera el tema de la intervención en el área húmeda. También se hizo una recuperación, hay que resaltar una recuperación de las diferentes canchas, las primeras canchas. También se hizo una siembra de ornato, es un material vegetal que se establece. Por primera vez logramos definir y estar de acuerdo con la autoridad ambiental que los árboles tuvieran un tamaño mayor de un metro con veinte, con el fin de que pudieran desarrollarse rápidamente en el desarrollo físico, en el crecimiento. Entonces también lo logramos hacer. Todo lo que tiene que ver con el amolamiento de las jardineras que están al lado y lado de los andenes. Este proyecto fue la segunda parte de una primera etapa ejecutado en la administración anterior y que pretende continuar con el mejoramiento de este espacio natural. Esa primera etapa lo que pretendía básicamente era recuperar este espacio que estaba realmente abandonado y obviamente integrarlo con un proyecto que se ejecutó también en la administración anterior que era un proyecto de bosques de paz, que fue lo que se hizo, fue una recuperación también paisajística. Próximamente estaremos presentándole a la autoridad ambiental una segunda etapa del proyecto, el cual consistirá en la recuperación de la zona húmeda de la pinera, lo que es el tema del jacuzzi y el sauna. Obviamente recuperar el sendero nativo que tiene el parque recreativo, el tema de identificación de especies, todo lo que tiene que ver con la parte de inventarios forestales y podas que se le van a generar a este bello escenario que tiene el municipio de Sonza. Igualmente dice Alexander Orozco que se hará una reforestación en todo el espacio con árboles nativos de la región. Gracias.